Yo estaba columpiándome entre sus tetas No vi venir la hostia, sueños cupistas En el chivato mis coordenadas Tú la camisa abrochada, rollo vintage No lo digas, just do it Con la cabeza loca de darle cuerda Hijos de puta, os olvidasteis de mí Ahora quiero el mundo entero My mind, Jordan, squero, skinny jeans Muevo music with my team Hippies, chichis, I kill them Quiero pasta on my hands Intentáis robar mis códigos I don't give a fuck Nunca entenderéis mis códigos Free shots, kinky kids, ¿te enteras? Nuevas eras, God, nuevas eras No me importan vuestras bullshit Con todo igual que Tony Follándose a la policía como Berlusconi Wannabe se está haciendo es para puses Swaggers, blurpers, todo es puro sushi Que dices barras golpeándote el costado God damn, exclusivo para bravos Dios los creó y vio que algo había mal Por eso ahora sois hermanos y yo soy vuestro papá Este rollo si te vas, shock, bitch Te enseñala dónde está la capital En el barrio siempre miramos arriba Buscando las salidas, cubriendo saliva Smoke dreams, putas en la esquina Haciéndolo lento, leco de Ina No me importan vuestras bullshit En el 820 hacemos nuestras movies Hablamos blog, slang para chicos del Prat Yo soy el rap, cuando lo entiende Dash Pim reconoce a hoe Blow job en el Porsche Mami just do it Wet pussy, red lips My car sins on my feet It's gladness, fairies Escupo en tus boobies Caramelo en tus boobies Soy el new rookie No hippie No bitches Solo business Cash money, quiero mi benzo Mami házmelo lento Lo quiere bien dentro Calentito en su cuerpo Baby, baby Gold on my brain Cheese on my brain I speak this shit so smooth Again and again and again You try to fuck with me Bang, bang, bang Movimientos en círculo Nos reímos de tu circo Díselo No me importan vuestras bullshit En el 820 hacemos nuestras movies Hablamos blog, slang para chicos del Prat Yo soy el rap Cuando no entiendes dash Pim reconoce a hoe Blow job en el Porsche Mami just do it Wet pussy, red lips My car sins on my feet Unic 아드� brick Ruben All cheese Díselo No chi No 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 ¡Suscríbete!